...como todos viven, el arte, el hip hop, el parto ¿Entendés cómo es así? De escuchar rapero de mierda estoy harto Así que mejor te dejo un infarto ¿Entendés cómo es? La patada es un acto Vos escucha mi lírica ¿Que dónde vas a venir a hablar del gobierno y de la política? ¿Entendés cómo es así? Quedate con tu estética Que tu ritmo es como tu mente, que es una muy diabética ¿Entendés cómo es? Yo te mato de una ¿Qué carajo vas a decir que sos rapero si nadie te juna? ¿Entendés? Quedaste en la luna Yo soy el rapero número uno Pero no por ponerme en una clasificación Sino porque cuando te dices rapero dice el tren es rapón ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!